Andamos ready pa' la acción y pa' cualquier desmadre Tú préndelo y rólalo, mi clica está que arde Andamos ready pa' la acción y pa' cualquier desmadre Cálate nena, no digas que no, hoy tombamos el cantón que pa' luego es tarde Siente los ritmos que traigo con mis comps, andamos de roll puro peace and love Tengo lo mejor, un desmadre en el cantón, siente los graves, los ritmos, let's go Fin de sema, ya nada nos frena, tengo alcohol, tengo kush de reserva El humo poco a poco te eleva, soltamos otro hit y en la calle lo celebran Hasta que amanezca fumando yesca, la vida es corta y el tiempo no frena Esa morrita está quemando hierba, bien buena ya se ve bien buena Hasta que amanezca fumando yesca, la vida es corta y el tiempo no frena Esa morrita está quemando hierba, bien buena ya se ve bien buena Andamos ready pa' la acción y pa' cualquier desmadre Tú préndelo y rólalo, mi clica está que arde Andamos ready pa' la acción y pa' cualquier desmadre Ya la tenena, no digas que no, hoy tombamos el cantón que pa' luego es tarde Ok, everyday, disfrutando me siento el rey Ok, con mi gang, smoking all day Ella me provoca cuando prende el toque, me seduce, quiere que la toque Otro hit pa' la street que me anoten, no es reggaeton pero ella es la reina del bloque Así la vivimos con mis hermanos, la familia crece y no nos rajamos Esta vida de raperos soñamos y pronto la coronamos Ey yo, las cartas sobre la mesa, hagan sus apuestas, ya no me interesa Destapa la champaña, tequila, cerveza, prendimos el caribe, la armada callejera Andamos ready pa' la acción y pa' cualquier desmadre Tú préndelo y rólalo, mi clica está que arde Andamos ready pa' la acción y pa' cualquier desmadre Ya la tenena, no digas que no, hoy tombamos el cantón que pa' luego es tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video.